Bueno, estamos esperando que no lleguen a cosas mayores, ya que se llevaron a un niño. La ambulancia se lo llevó, pues lo vimos muy mal y le pedimos a Dios que regrese bien, a salvo. Lo que pasa es que pues aquí, en la chatarrería, pues estaban manipulando un artefacto. Ellos pues dicen que ellos no sabían, ellos estaban abriéndolo y pues explotó. Y eso votó prácticamente, como se dice la palabra, hasta para judiciar, porque esos son como especies de los que manejan el ESMAD. En todo caso, pedimos de que realmente las entidades pues se preocupen por lo que pasó hoy, porque es preocupante más que hay niños que callaron en esto y están hoy en día mal.